Tengo una catena que va rozando mi cuello Tengo a tu puta acariciándome el cabello Tengo varios gatos que están besando en el suelo Y por más que quiera nunca van a hacerme duelo Tengo lana, tengo salsa, tengo todo el caramelo Tengo a mis locos, dicen que pego como canelo Tengo un estilo que no llega ni en mil años Tengo a mi neri que siempre me tira en paro Saben que con flow dejo noqueado porque soy el callo Que dispara como rayo, que no tengo ni reparo Entra en fuego y los dejo quemado, men Esto va empezando y todavía no estamos al cien Estoy en mi casa quemando toda la grasa Tengo a tu loca mollándome como cata La loca se desata, la loca se desata Que tú no la provoca por ahí tiro la data Yo lo tengo, 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 tengo Ey, y si piso vamos a fuego, 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 fuego Ahora me voy a moquero, se me fue el estrés Todo lo que tenía lo tengo por tres La que no me quiso me quiere tener Mis ojos brillando, de lejos lo ven Jugando como Jordan con la beat 3 Me llaman en el party y yo voy tan fresh Me tiran la mirada, también quiero un aldean Cuando tú la llamadas, no sé lo que creen Lo que quiero yo lo tengo, 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 tengo Ey, y si piso vamos a fuego, 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 fuego Ya, ey, está un poco loca Quiere probar mi rica boca Me sube la nota, ella me lo toca No me soporta, es una reinota Pégate, muévete, bésame, úsame, quiéreme, pero no me dejes Debe ser una girl, está bien, la querré, pero no me dejes, no me dejes Atrévete a disfrutar, una disculpa No tengo la culpa, que sea una puta Me dice papá, claro carnal Te la voy a cuidar, ya deja de mamar Le da cabrón el babysito Le strike el flow, el flow, usito Suena dembow en un minutito Ya, chúpame el pito Lo que quiero, yo lo tengo Tengo, 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 tengo Ey, y si piso vamos a fuego Juego, juego, fuego, 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 ey No me digas que no Sabe que soy bueno, no hay relleno Cada barra es mi veneno Yo no freno en mi terreno A los bocas para trono Me la juego, estoy en un tecno Me hago un palo con la demo Yo no temo, todo estreno Escribiendo como Enzo A lo hice en la session Como Lee, voy por mi mention Soy el duke en botas Quien lo quieren visto y pa' romperlo, ni que Yo no soy sistema, pero soy imparable Y si lo mato con mi flow, me declaro culpable Y es que no tengo control de mi dono indomable Voy tan rapido que yo no tengo kilometraje Y si quieres mi sazón no quiero metraje Nos ponemos elegantes y vestimos de traje Hicimos la pelea entera y hice el cortometraje Llegué como dijo Tano, yo soy inevitable Tengo una cadena que avala más en mi cuello Tengo a su mami que se pinta el cabello Tengo otra puta que sabe que tengo sello Yo te me entrego la nota y ya está siendo fake, de verdad? Ya sabes quiénes somos, bitch Babysand, Moonshine Es el viejo, bitch Tengo, 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 tengo Ey, y te piso vamos a fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Gracias por ver el video.